MISTOLÍN Gracias queridos amigos por acompañarnos. Bueno, mi recomendación es la de siempre. Mi recomendación es para que ustedes realmente cuiden muchísimo su casa. Y para la limpieza general de su casa, ustedes necesitan confiar en MISTOLÍN, como he confiado yo en los últimos 30 años. ¿Qué me hace, mijo? Él hace un comercial nuevo todos los días, él crea aquí y empieza a pitar y hace señas. Dámelo a mí, enséñamelo a mí. Te lo voy a enseñar a ti, ven, te lo estoy enseñando a ti. ¿Ah, eres feliz ya? Bueno, mire, ¿usted quiere un peinado como el mío? ¿Usted quiere mantener su pelo como lo mantengo yo? Bueno, échese MISTOLÍN. Claro, mire esas canas que bellas están. Gracias a MISTOLÍN. ¿Qué mosca? Ah, y mosca con la sombra. Tú esto, esto, ¿no? Tú sabes que yo siempre he dicho que cuando usted va a hacer fotos de publicidad, entonces le dicen, ajá, mosca con la sombra, saca la cara un poco. No, pero no guardes el producto de la luz, saca tú la cara, ahora mira para acá, un poquito, levanta más la barbilla, levanta más la barbilla, la mirada hacia allá, ahora sonríe. Cuando te duele hasta el último pelo de ustedes saben dónde, pero dicen, quieto, 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 que es así. No falla. MISTOLÍN, ¿qué hace? ¡Feliz! No, sígueme la mano ahora. Cachilapo. A su nariz. Déjenme decirles que Henry Clay no hubiera sido bienvenido por mí a Venezuela. No, no lo pusiste, pero ¿quieres que lo haga o no? Hoy no estás en el libreto, así que te puedes ir. ¿Qué veré? Ah, sí lo pusiste. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo salude o que no lo salude? ¿Ya a Ada le gustó la corbata o no? ¿O la tengo que volver a mover? Aquí esta gente lo que habla es pura... Esta gente lo que habla es pura política. ¿Por qué ustedes hablan tanto de política? ¿O quieren que yo me ponga a hablar de política? ¡Ay! ¡Ay! Dice que más adelante, dice la productora. Bueno, entonces, es el momento especial del programa donde saludamos a nuestro director musical, el maestro Nelson Galizo. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura, es un manantial de amor que las penas de amor cura, un milagro de marfil, un brodigio de coral, un arca fina y sutil. ¿Dónde se quiebra un cristal? El alma de quien la besa nunca más podré olvidarla, quedará para siempre presa, siempre tendrá que adonarla. Porque tu boca divina, al hablar puede ser cruel, es tan dulce y cristalina que deberá ser toda miel. ¡Qué bello, qué bello! Esto es del paisano. Eso es de nuestro querido don Armando Molero. Mi paisano Armando Molero. Sí, señor. Y cantaba y cantaba, pero sobre todo cantaba. En la radio era una cosa impresionante. Debe ser, ¿qué? Ondas del Lago, sería radio. La emisora, no sé cuál es la emisora, no recuerdo yo. La emisora seguro que era, por la época, de Vale Quintero, del papá de Raúl Vale. ¡Qué belleza! Que la gente no sabe que Raúl Vale, que no es mexicano, es maracucho, extraordinario, que era contando chistes. El papá de Angélica Vale. Ok. Y el marido de Angélica María. No, no vive ya. No, ya se fue. Ese es mi comienzo, cuando yo comienzo con mi primer cuatro, que me compró mi papá. Y Armando Molero tenía su programa de radio. Lo oías ya entonces. Yo tenía cuatro, cinco, seis, siete años, antes de comenzar. Escucha. Perdón, perdón, te voy a oír, pero es que me empiezas a hablar de un cuatro. Me empiezas a hablar de un cuatro. Y dice, yo tenía cuatro, cinco, yo te aguanté hasta cinco. Si usted tenía seis, dije, no, que seis, yo no conozco ese instrumento, un seis. Yo tenía un cuatrico de plástico, chiquito, mi papá en su momento. Y mi primer acto cultural en el que lo decía San Agustín, acompañé a los siete años. Ya yo acompañaba los actos culturales de mi colega. Con tu cuatrico de plástico. Con mi cuatrico de plástico. Bueno, después, posteriormente salió un cuatrico ya de madera, un profesor que me daba clases, ya tú sabes, ¿no? Pero el programa de don Armando Molero era una cuestión increíble. Entonces yo acompañaba a Armando con mi cuatrico. Qué maravilla. En la radio. En la radio. Y Juan Vicente Torrijalba, yo ponía los discos y también los acompañaba con mi cuatrico. Bueno, pero así es como se estudia. Y una vez tú en veleidades de saxofonista, te mandan unos discos donde te dicen cuando entras tú y tocas tú. ¿Cómo se llama a nuestro fabricante excelso de cuatros de Barquisimeto? Pablo Canela. Pablo Canela. Yo le compré un cuatro. Maravilloso. A Gustavo Enrique, a mi hijo grande. De Pablo Canela, que me lo vendió Pablo Canela. Qué belleza. Se mete esa belleza. Bueno, porque él estaba al frente de su tienda. Claro. Y entonces yo llegué ahí a la tienda y estaba, le digo, ahora, ¿cómo estás, maestro? Y entonces, este cuatrico está bonito para tu niño. Y entonces le digo, sí, ¿a usted le parece? Y me dijo, mira cómo suena. Le digo, no, pues si lo tocó a usted, claro. Ese es Pablo. Grandes talentos de nuestra tierra. Grandes talentos de nuestra tierra. ¡Qué bello! El Gavilán. Vamos ahora, ya que nos ocupamos de la música, ocupémonos también, ocupémonos también de la letra. Es decir, de la palabra. Por eso conectamos directamente con la Real Academia Española. Está el hombre ahí, está avisado que ya viene. Para que no vaya a estar con el profesor, doctor Don Manel Spunyat del Escrutón. ¡Adelante, profesor! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Pero es que no le habían avisado! ¡América! ¡Ya! ¡Adelante, profesor! ¡Profesor! ¡Listo! ¡Ya! 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 ¿Escucháis suave? ¡Hablarme suave! Bueno, ya, dele, dele, dele! ¡Pero por qué me... ¡Pero cómo que no! ¡Pero cómo que no! ¡No le he gritado! ¿Por qué lo he escuchado ahora? Bueno, no sé, será su micrófono. ¿Quién es este tío que me grita siempre que ha hablado? El dueño del programa, coño. ¡Hombre! Menudo jefe tenéis. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a la palabra. Lo juro que yo no sé por qué me ha tocado a mí esto. Todos los miembros... Hay tantos miembros de la Academia como Letras tiene el abecedario. Y a mí, porque soy la ñ, me ha tocado esta ñoña de transmisión. La palabra diáspora. Diáspora sois todos vosotros. Sudacas, extranjeros, arribistas. Esos sois todos vosotros. Diáspora. Pues nada, que os den diáspora a todos. Porque lo que no hicisteis fue luchar. ¡Hombre! Sí, ya lo sé, que no se puede, que no se puede. Pero bueno, así como estáis luchando ahora por el pan en los distintos países que habéis llegado, os podéis hacerlo en el país. Y haber acabado con todos estos tíos. Pero la diáspora, especialmente la diáspora, una diáspora venezolana, una diáspora digna de respeto y de consideración, que han ido a luchar a otros países y a poner muy en alto el nombre del país. Porque así se da la cuenta del mundo que el país es muy importante. Que los que son unos lacras son aquellos que están allí secuestrándole. Diáspora. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Falta unos días para que se acabe la diáspora. Cuidar la lengua. Cuidar la lengua. Mucho, mucho. Este está como Bailey. Este como que lo invitaron a otra reunión de drones, porque dice que ya se va a acabar la baixa. Yo, aquí, nosotros aquí en América, en América, tranquilitos, tranquilitos. Oye, hablando de América, ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero qué día candente ayer desde América y desde Bruselas para la libertad de Venezuela. Maravilla, maravilla. Usted está buscando los mejores accesorios para su celular. Usted tiene que visitar la tienda Metro PCS del Doral en el 4297 del Norwest y la 107 Avenida. Y allí, ¿quién la va a atender? ¿Quién lo va a atender a uno allí? Soraya. Soraya. Ella es así, como un sueño. Ella es como un balsa. Y siempre le consigue lo que usted desea. ¿Estamos llegando o nos estamos yendo? Nos vamos. Ay, bueno, ya corvemos. Nos vamos, pero corvemos. El de la. Ah, muy importante que le ponga atención a esta pieza. Primero porque trabajó ella. Sería una tragedia para Venezuela, sería una tragedia para la región. Si quieren ver una crisis de migración, etcétera, sería una tragedia una intervención en Venezuela. Pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse. Y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre.